Ay, otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traer Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ah, ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Mi orgullo es muy grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas El alma le devuelvas Y tomar precauciones Y tomar precauciones Deberías Deberías Decirle al corazón Que no te necesitan Pero no me ayudaste Siendo tan bonita Andaba distraído Y de haberlo sabido No estaría sufriendo Como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste Fue un abuso A mi persona Yo tan inocente Que jamás tomaba Ahora este dolor No me lo quita nada Y esos ojos Que te vieron Ahora no más llorar Da coraje Que este amor Por ti No me abandona Y el que traiga ganas De perderse En el alcohol Que se enrede Entre tus brazos Como lo hice yo Y esto es Matiz Su compa Karim León Yaya Yo vení Pasando con el güey Que vino a reemplazarme Quisiera tener chance De poder contarle Que busque otro camino Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo Como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste Fue un abuso A mi persona Yo tan inocente Que jamás tomaba Ahora este dolor No me lo quita nada Y estos ojos Que te vieron Ahora no más llorar Da coraje Que este amor Por ti No me abandona Y el que traiga ganas De perderse En el alcohol Que se enrede Entre tus brazos Como lo hice yo Arriba las tóxicas Bueno mi costo Karim Pero pa' que se canse Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra En tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Simple paso Hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Que a la crente echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Y tu agrupa firme Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Y el mamá la busca Mujeres viejos Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y de paso hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que Me mate Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y trae Aquí si hay amor Pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde Bebe Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho Bebe Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Para esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico Tienes putas te dijo que aún te lloro Ni que fueran moneditas de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde Bebe Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebe Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en listo Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo De abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual Quisiera 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 Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Te vi Mejor cerrar los ojos Cuando tú pasaste Y abrirlos la primera vez Que me besaste Pa' ver tus intenciones Y tomar precauciones Y tomar precauciones Deberí Decirle al corazón Que no te necesita Pero no me ayudaste Siendo tan bonita Andaba distraído Y de haberlo sabido No estaría sufriendo No estaría sufriendo Como estoy sufriendo Ahora Lo que tú me hiciste Fue un abuso A mi persona Yo tan inocente Yo tan inocente Que jamás tomaba Ahora este dolor No me lo quita nada Y esos ojos Y esos ojos que te vieron Ahora no más lloran Da coraje Que este amor Por ti No me abandona Y el que traiga ganas De perderse En el alcohol Que se enrede Entre tus brazos Como lo hice yo Y esto es Matiz Su compa Karim León Ya, ya Te vi Pasando con el güey Que vino a reemplazarme Quisiera tener chance De poder contarle Que busque otro camino Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo Como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste Fue un abuso A mi persona Yo tan inocente Que jamás tomaba Ahora este dolor No me lo quita nada Y esos ojos Que te vieron Ahora no más lloran Da coraje Que este amor Por ti No me abandona Y el que traiga ganas De perderse En el alcohol Que se enrede Entre tus brazos Como lo hice yo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Porque para amarme te di mil razones, voy a darte el doble, pero para que me odies y con ganas de no haberme conocido, voy a ser tu peor castigo. Voy a ser la piedra en tu camino, te daba mi vida y te valió madre, cuando más te amaba, te fuiste sin darme explicaciones, fui el mejor de tus amores, hoy el peor de tus errores. Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme, voy a ser tu ex el tóxico, el innombrable. Una pesadilla, un dolor de muelas, que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela. Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste, y tu corazón simple paso hasta el perro voy a embenear. Y no te imaginas que a la crema te echaste, que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera, o hasta que me mates. Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme, voy a ser tu ex el tóxico, el innombrable. Una pesadilla, un dolor de muelas, que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela. Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste, tu corazoncito y de paso hasta el perro voy a envenenarte. Y no te imaginas que a la crema te echaste, en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera. O hasta que, o hasta que, o hasta donde mamacita. O hasta que me mate. O hasta que, o hasta que, o hasta que, o hasta que, o hasta que me mate. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!